La Dirección de Derechos Humanos de la provincia denunció días atrás al juzgado de familia número 2 a cargo de la doctora Susana Moreno por irregularidades en una adopción de una beba de 5 meses. Vinimos hoy aquí al organismo judicial que está ubicado frente a la plaza de la estación sobre avenida Alem para intentar entrevistar a la doctora Moreno, quien es jueza de familia número 2 y nos atendieron y nos dijeron que no nos puede atender, no es la primera vez que sucede y que tenemos que, a través de un escrito, pedir una audiencia con ella para ver si en algún momento nos puede atender y sacar las dudas que veníamos a plantearle en el día de la fecha. Después que la Dirección de Derechos Humanos de la provincia denunciara la ilegal apropiación de una beba de 5 meses por parte de una pareja vinculada al juzgado de familia número 2, intentamos entrevistar a la jueza Susana Moreno para que dé explicaciones del caso, pero como ya ocurrió en otras ocasiones, no quiso recibirnos. La semana pasada los abogados y funcionarios de Derechos Humanos de la provincia dieron a conocer un terrible hecho de supuesta apropiación ilegal de una beba en la que se involucra a la jueza Moreno por querer privilegiar a una pareja que no estaba anotada en el registro de adopción y por tener vínculos de amistad y o parentesco con personal del juzgado de familia. Incluso se denuncia que la pareja receptora del bebé no solo estaría relacionada con el Poder Judicial, sino que habría dado dinero a la madre biológica a cambio de la beba. El juzgado en cuestión interpuso la medida de abrigo, la cual se usa, según aseguran los abogados, en casos de extrema gravedad de los padres de los niños por nacer, por lo que los denunciantes la calificaron de arbitraria y excesiva y habría sido interpuesta con el fin de sortear todos los trámites legales que se requieren para hacer una verdadera adopción. Meces atrás nos informaban que en la provincia hay 160 parejas en lista de espera para adoptar y no hay niños disponibles, según fuentes autorizadas de los juzgados de familias que hay en Catamarca. Una de las causas son los trámites sumamente burocráticos que hay que seguir para poder adoptar y la lentitud de los expedientes, teniendo en cuenta que Catamarca no está adherida a la Ley Nacional de Adopción. Otra de las causas es la Asignación Universal por Hijo por la plata que reciben por dicho beneficio. En este contexto, la denuncia que hace a Derechos Humanos pone en el tapete nuevamente las formas de adopción ilegal que se conocen desde hace años en la provincia y que en pocos casos trascienden o se difunden. Mientras tanto, cientos de parejas catamarqueñas peregrinan por los juzgados con el solo objetivo de poder cumplir el sueño de ser padres. ¡Gracias!